porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis si me aman cumplirán mis mandamientos dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén lectura del libro de los hechos de los apóstoles en aquellos días felipe bajó a la ciudad de samaria y predicaba ahí a cristo la multitud escuchaba con atención lo que decía felipe porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo de muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados esto despertó gran alegría en aquella ciudad cuando los apóstoles que estaban en jerusalén se enteraron de que samaria había recibido la palabra de dios enviaron allá a pedro y a juan estos al llegar oraron por los que se habían convertido para que recibieran el espíritu santo porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del señor jesús entonces pedro y juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el espíritu santo palabra de dios te la vamos señor al salmo 65 responderemos todos las obras del señor son admirables aleluya que aclame al señor toda la tierra celebremos su gloria y su poder cantemos un himno de alabanza digamos al señor que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre admiremos las obras del señor los prodigios que ha hecho por los hombres todos las obras del señor son admirables aleluya él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el jordán a pie en junto llenémonos por eso de gozo de gozo y gratitud el señor es eterno y poderoso todos las obras del señor son admirables aleluya cuantos temen a dios vengan y escuchen les diré lo que ha hecho por mí bendito sea dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su gracia todos las obras del señor son admirables aleluya lectura de la primera carta del apóstol san pedro hermanos veneren en sus corazones a cristo el señor dispuesto siempre a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su conciencia así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes pues mejor es padecer haciendo el bien si tal es la voluntad de dios que padecer haciendo el mal porque también cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres él el justo por nosotros los injustos para llevarnos a dios murió en su cuerpo y resucitó glorificado palabra de dios te la vamos señor el señor esté con todos ustedes mis hermanos les anuncio la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos si me aman cumplirán mis mandamientos yo le rogaré al padre y él les enviará otro consolador que esté siempre con ustedes el espíritu de verdad el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce ustedes en cambio si lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes no lo dejaré desamparados sino que volveré a ustedes dentro de poco el mundo no me verá más pero ustedes si me verán porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán en aquel día entenderán que yo estoy en mi padre ustedes en mí y yo en ustedes el que acepta mis mandamientos y los cumples ese me ama al que me ama a mí lo amará mi padre yo también lo amaré y me manifestaré a él Palabra del señor Gloria a ti señor jesús Y moquemos queridos hermanos en este día al espíritu santo al consolador al santo paráclito Invoquemos queridos hermanos al espíritu de la verdad que nos ilumine que nos acompañe que prepare nuestro corazón nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra por eso les invito a que hagamos esta hermosa oración cierra tus ojos abre tus manos invoca después de mí al espíritu santo diciendo santo y divino espíritu Lléname plenamente de tu luz de tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes Amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis desde venezuela un abrazo en la distancia hoy domingo día del señor es una alegría para mí poder llegar hasta su hogar mire yo estoy en venezuela usted está en otro lugar del mundo y a través de las redes sociales pudimos llegar hasta su hogar por eso le doy las gracias por haberme permitido llegar por haberme permitido compartir con ustedes por haberme permitido ser parte de la familia con todos ustedes me alegra mucho el poder estar compartiendo hoy domingo 17 de mayo la palabra de dios y hoy la palabra de dios nos habla nos enseña nos orienta nos da una luz en medio de la oscuridad hoy quiero que todos estudiamos la segunda lectura y está tomada de la primera carta del apóstol san pedro repito primera de san pedro y hoy pedro nos da una enseñanza que ustedes y yo debemos tener presente miren por todos lados estamos recibiendo información vamos a trabajar hay vallas donde hay publicidad y nos trae información estamos parados en el vehículo y estamos viendo publicidad información salimos a la calle recibimos información estamos en la casa a través del teléfono recibimos información noticias en el en el televisor recibimos información por todos lados nos estamos llenando de información de información de información y mucha de esa información ustedes y yo la tomamos y una de la de la información que recibimos es en el ámbito de la fe oye que usted esté en su trabajo y llegue un compañero a decirle cuestiones de fe que les venga a decir mira hay que orar hay que pedirle a dios usted va a decir si hay que orar hay que pedirle adiós están recibiendo esa información y ustedes me dirán padre y usted porque habla todo esto de la información que recibimos de la información que nos llega por lo siguiente escúchenme bien mire llega un católico y le dice a usted vamos a rezar el santo rosario y usted como católico de 16 voy a rezar el santo rosario recibió una información bueno recibió una información positiva recibió una información que lo amo que lo invita a usted a hacer el santo rosario pero de repente llega un hermanito y un vangélico y le mete un peón en la cabeza y dice mire no hay que rezar el rosario porque la biblia dice que no hay que repetir 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 como el loro y entonces usted como católico dice si mira es verdad yo lo que hago es repetir 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 como el oro y entonces hoy la palabra de dios con primera de pedro capítulo 3 versículo 15 nos dice que a esa persona que llegan con información que no es verdad que llegan con mentiras y con engaño hay que decirle un momentico un momentico un momentico lo que jesús hizo con el diablo léalo en el evangelio de san mateo capítulo 4 vamos a leerlo vamos a leerlo para que usted vea qué fue lo que hizo jesús capítulo 4 vamos a leerlo desde el versículo 1 abre abre la biblia ahorita vamos a leer primero de pedro capítulo 3 versículo 15 pero antes le damos mateo capítulo 4 versículo 1 oído al tambor entonces jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el demonio Después de ayunar 40 días con sus 40 noches sintió hambre oído al tambor el tentador acercándose le dijo si tú eres el hijo de dios manda que estas piedras se conviertan en pan la tentación llega sí con los protestantes que vienen a decirnos esto esto y aquello y miren la respuesta de jesús jesús le respondió está escrito repito está escrito en español dice la palabra de dios también el hombre no sólo vive de pan sino de toda palabra que sale de la boca de dios versículo 5 mateo capítulo 4 versículo 5 luego el demonio llevó a jesús en la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo diciéndole si tú eres el hijo de dios tírate abajo porque está escrito eso lo que hacen los protestantes es que la biblia dice y eso está escrito que no hay que repetir como el oro mentira 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 el diablo sabe mentir y tiene a personas que saben mentir y esas personas que mienten no se engañan está escrito dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra jefe que el diablo también sabe de biblia el diablo sabía que hay una parte de un salmo que dice que dios no permitirá que tu piedra topiez sus pies tropieces con la piedra tírate le dicen a jesús oigan oigan versículo 7 jesús le respondió también está escrito también está escrito no tentarás al señor tuyo cuando a jesús el diablo lo tentó con la palabra de dios jesús no le queda otra decirle también está escrito no tentarás al señor dios jesús y esa es la invitación que hoy nos hace pedro que cuando llegue un hermanito evangeliquito atentarnos y decirle no reza el rosario usted le diga un momentico un momentico un momentico un momentico párenlo ahí también está escrito en esta cita bíblica y en esta cita bíblica que si hay que orar y el rosario se bíblico por esto y por esto por esto el día en que ustedes y yo católicos el día en que nosotros juntos estudiamos la palabra de dios y le hagamos caso a primera de pedro capítulo 3 versículo 15 a jesucristo en san mateo capítulo 4 versículo 7 que le respondió al diablo pero con la palabra de dios entonces veremos cómo el diablo se va como el diablo se aparta como el enemigo no nos sigue tentando cuando será ese día el día en que nosotros los católicos dejemos la flojera el día en que nosotros los católicos dejemos la pereza el día en que nosotros los católicos dejemos de lado todo aquello que no nos permite formarnos y crecer no por eso es que dice el refrán el católico o instruido nunca será confundido pero el católico que es ignorante de seguro será protestante vamos a ver que lo que dice pedro vamos a ver que lo que nos enseña san pedro escuchen bien hermanos primero de pedro capítulo 3 versículo 15 oído al tambor para en la oreja hermanos veneren en sus corazones a cristo el señor hay que venerar hay que respetar hay que amar a cristo en el corazón para que usted pueda hacer lo que pedro va a decir usted debe tener un amor por cristo debe tener un amor por dios debe tener un amor por las cosas de dios de lo contrario no lo hará porque hay sacerdote que no quieren explicarle al pueblo los ataques ante la secta protestante como responder lo importante porque pareciera que el amor de cristo no está en sus corazones no aman al pueblo por eso jesucristo llegó a decir por allá en san juan capítulo 10 versículo 11 yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas el asalariado cuando ve que el lobo viene sale corriendo y por eso usted encontrará personas sacerdotes laicos que no les gusta defender la fe que no le gusta decirle a un protestante está en un error eso es un engaño del enemigo y eso es un engaño del diablo Palabra de dios hoy nos enseña que para que nosotros veneremos a cristo lo amemos con sincero corazón ustedes lo van a escuchar con sus propios oídos ustedes lo pueden leer con sus propios ojos para que se den cuenta y dejemos ya de estar engañados padre pero es que usted ofende a los protestantes al decirle esas cosas es que usted se mete con ellos porque les dice eso ellos están hablando de dios pues ahorita se lo voy a explicar para que usted le quede claro que si hay que hacerlo veneren a dios escuchen Dispuestos siempre Dispuestos siempre dispuestos en todo momento oído al tambor Dispuestos siempre a dar a quien les pida la razón de la esperanza de ustedes al dar una respuesta a aquellas personas que le pidan una interrogante a dar una respuesta a aquella persona a la que le pidan una interrogante de la esperanza que ustedes y yo tenemos y eso debemos hacerlo y eso debemos decirlo pero para hacerlo y decirlo debemos venerar a dios en nuestro corazón venerar a cristo en nuestro corazón el día en que los católicos tengamos un amor sincero por dios cuando llegue alguien a hacer una pregunta se la vamos a responder con la palabra de dios si cuál es la esperanza de nosotros a ver como por ejemplo vamos a colocar ejemplos que nos pueden ayudar agarre lápiz y papel para que ustedes y yo estudiamos la palabra de dios para que ustedes y yo analicemos las sagradas escrituras para que ustedes y yo podamos saber lo que dice el mensaje de nuestro señor jesucristo apocalipsis capítulo 14 desde el versículo 3 que dicen los protestantes ahí dice la biblia que solamente se van a salvar 144.000 y el resto no así que si usted no se viene con nosotros se va a condenar eso lo dicen los testigos de jehová y el católico dice pues si mira oigan lo que dice los elegidos cantaban un cántico apocalipsis capítulo 14 versículo 3 nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender este himno sino los 144.000 que estaban rescatados de la tierra y dice el libro de apocalipsis que solamente 144.000 podían ser rescatados de la tierra y entonces donde dicen ellos es que nosotros somos parte de los 144.000 y somos rescatados de la tierra oiga escuche lo que dice apocalipsis capítulo 14 versículo 4 para en la oreja oído al tambor para que no haya duda de que es mentira que solamente se van a salvar 144.000 estos son versículo 4 los que se no se han contaminado con mujeres y son vírgenes ellos siguen al cordero donde quiera que vaya es decir que según los protestantes solamente se van a salvar 144.000 mentira error porque esos 144.000 son vírgenes y los pastores que tienen mujer no van para el baile y las pastoras evangélica que dicen de pastora pero es mentira y es un engaño que tiene mi esposo no van para el baile mentira error no nos dejemos engañar siempre dispuestos a dar una respuesta a quien les pida razón de la esperanza a eso nos invita a la palabra a eso nos motiva el evangelio en este día a dar una respuesta que eso va a ser aquí en la tierra porque dicen los protestantes que no es para el cielo sino en la tierra cielo nuevo y tierra nueva mentira error engaño lea evangelio de san juan capítulo 14 versículo 1 evangelio de san juan capítulo 14 versículo 1 que jesús dice no se turbe vuestro corazón crean en dios crean también en mí en la casa de mi padre hay muchas habitaciones de no ser así no se los habría dicho me voy a prepararles un lugar y cuando hoy le prepara el lugar volveré y los tomaré para que donde yo esté estén también ustedes y ese lugar no es en la tierra es en el cielo es en el cielo segunda de corintios capítulo 5 versículo 2 nos lo enseña que dios nos tiene un edificio en el cielo ahora si la palabra de dios dice que la cosa buena en el cielo que no vamos a morir no muy por cielo porque los protestantes mienten por eso dice pedro estén dispuestos a darle una razón de la esperanza al que se la pida católica católico instruido nunca será confundido el santo rosario es que ustedes lo católico lo que hacen es repetir y repetir y repetir y no hay que rezar el rosario mentira error me busquenlo en la biblia vamos a buscarlo vamos a leerlo si usted lee san mateo capítulo 6 versículo 9 el mismo jesús nos enseñó repitiendo cuando ustedes oren digan cuando ustedes oren hablen cuando ustedes oren repitan padre nuestro que estás en el cielo no es una repetición no es una fórmula de repetir padre nuestro que estás en el cielo jesús no señor nos enseñó a orar con fórmula repitiendo y nosotros los católicos recibimos la información de los protestantes y la creemos pero es que donde dice dios te salve maría san lucas capítulo 1 versículo 26 al 28 léalo ahí está dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo no hay bíblico si lo es los protestantes le quieren cerrar los ojos a los católicos y se pero oiga católico esté dispuesto a darle una respuesta al que se la pida responda le con la biblia responda le no hay que callado san lucas capítulo 1 versículo 48 bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús según los protestantes nos quieren llenar la cabeza de piojos y los católicos le queremos creer y eso es un error y así una infinidad de ataques de situaciones a las que ustedes y yo debemos darle una respuesta y entonces le respondo aquella pregunta a la gente que dice pregunta usted porque se mete tanto con los invangélicos y los ofende yo no los ofendo dice pedro que yo como sacerdote como cristiano porque amo a cristo debo dar una respuesta al que pida razón de la esperanza eso es lo que yo hago soy una respuesta la biblia dice en jeremías 17 5 que no hay que confesarse porque maldito el hombre que confía en otro hombre mentira la biblia no dice que no hay que confesarse la biblia dice que maldito el que confía en otro hombre la biblia si dice que hay que confesarse santiago capítulo 5 versículo 16 santiago 5 16 dice que hay que confesarse mutuamente con otra persona los pecados y jesucristo en el evangelio de san juan capítulo 20 versículo 23 dejó a esas personas encargadas del sacramento de la confesión que somos los sacerdotes juan capítulos 20 versículo 23 a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados a quienes no se los perdonen les quedan sin perdonar oye tantos ejemplos bíblicos que yo les he dado se los digo se los digo se los vuelvo a repetir y usted ni siquiera lo puede escribir usted ni siquiera agarra un lápiz un papel para tomar nota y darle una respuesta a la secta protestante lo bueno somos más y en la hora de evangelizar es la hora de que hagamos caso a la palabra de dios que dice que si alguien viene a preguntarle a pedirle razón de la esperanza pues hay que dársela hay que respondérsela hay que decírsela hermanito querido que me escucha no podemos dejar de dar una respuesta padre pero es que me preguntan otra cosa por claro porque es que cuando van a hablar los protestantes les entra el espíritu del saltamonte salta país salta para acá cuando usted le responde de la confesión van con maría y cuando usted le responde de maría van con las imágenes y con usted responde de las imágenes van con otro tema saltan 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 y saltan para aquí y saltan para allá y usted y yo entonces nos confundimos cuando vengan a hablar dígale mire no sea ni tan re mentiroso está raspado tiene cero usted dijo que no tenía que confesarme la biblia dice que sí y entonces porque me dice mentira vaya a decirle mentiras a otra persona a mí no oye eso es lo que nos enseña hoy la carta de san pedro dar una respuesta al que se la pida si no la piden vamos a darla con eso de que la vida dice no como no bauticen a los niños mentira error engaño de los protestantes la biblia dice en hecho capítulo 2 versículo 39 que la promesa del bautismo es para los niños para los grandes para todos y entonces porque los protestantes dicen otra cosa porque los protestantes dicen que no hay que bautizar a los niños es mentira de ellos no lo dice la biblia mateo 28 18 vaya y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautícenlo con el bautismo nos hacemos discípulos de jesucristo nos hacemos discípulos del señor y no solamente los protestantes también hay católicos que se están dando a la tarea de engañar también hay católicos que se están dando la tarea de mentir padre es que a mí se me apareció la virgen y me dijo que el mundo se iba a acabar que se iba a terminar y había que buscar agua bendita había que buscar vela había que buscar esto y colocar esto y colocar aquello oye la palabra de dios no dice eso palabra de dios dice que ni el hijo sabe el día del fin del mundo ni el hijo cristo y entonces porque usted va a decir que la virgen se le apareció para decirle que el mundo se va a terminar para ver es que hay que ungir con óleo porque es que la vida desapareció y yo que había que unir con óleo santiago capítulo 5 versículo 13 y siguiente dice que la unción con óleo le corresponde a los presbíteros no a los laicos no nos dejemos engañar nos están mintiendo nos están engañando nos están diciendo cosas que no son y ustedes y yo no podemos caer en ese engaño pare que fulano está lo no mire es que eso no lo dice la biblia católico no nos dejemos engañar no nos dejemos engañar por eso usted tiene que saber de la palabra de dios para darle una razón de la esperanza al que se lo pida y si alguien viene a preguntarle algo responda le con la palabra de dios tengamos cuidado tengamos cuidado porque si no ustedes y yo vamos a ser engañados con muchas cosas que que es eso de estar comulgando eso mentira claro que si el evangelio de san juan capítulo 6 versículo 54 dice que para tener vida eterna hay que recibir el cuerpo y la sangre de cristo y como que usted no va a acumular claro que tiene que comulgar recibir a jesucristo para tener la vida eterna eso lo dice la palabra de dios lucas capítulo 22 versículo 19 y siguiente enseña que jesús agarró pan le dijo tomen coman esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes háganlo en memoria mía eso se llama eucaristía santa misa y ustedes y yo debemos respetar la eucaristía y así muchos ejemplos que a lo largo de los evangelios yo le voy a explicando y escuchen como dice santiago santiago no solamente dice que hay que dar una respuesta dice la forma que hay que darla no hay que darla de cualquier manera hay que tener respeto claro que sí oigan dispuesto siempre a dar un al que les pida las razones de la esperanza de ustedes pero háganlo con sencillez sencillez es que ellos lo entiendan sencillo la biblia dice no hay que confesarse mentira la biblia dice que si hay que confesarse que es sencillo pues al enseñarle la cita bíblica evangelio de san juan capítulo 20 versículo 23 ahí dice que hay que confesar la vida dice que maría tuvo más o mentira que es sencillo búsqueles a mateo capítulo 1 versículo 23 sencillo ahí dice la biblia que la virgen iba a tener un solo hijo eso se llama sencillo que lo puedan entender con sencillez y respeto estando en paz con su conciencia para que tengamos paz en la conciencia que la palabra de dios habite en nuestros corazones amén el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos los quiero mucho hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanza de temas de la palabra de dios también va a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del vídeo